Después de un accidente trágico durante una protesta de ciclistas en Brasil, el Foro del Bicycle Fórum de Bicycle Fórum fue creado en 2011. A partir del 2014 es en una ciudad distinta que se elige y la intención es poder dar un mensaje de que se pueden compartir las calles sin necesidad de causar violencia. Esa violencia se puede transformar en diálogo y en proyectos o en ideas para hacer de las calles un lugar que sea seguro para todos los usuarios. En este evento, hay varios temas sobre esta forma de transporte y su desarrollo en las ciudades principales del mundo. El cambio de usar la bicicleta no solo de forma de recreación, sino como un transporte más para moverte y hacer tus viajes día a día, ya sea en la escuela, en el trabajo, de forma de entretenimiento, etc. Es una realidad que se está viendo hoy alrededor del mundo en todas las ciudades y que es necesario entender, justamente yo creo que el Foro del Mundial de la Bicicleta es uno de esos espacios en donde puedes entender por qué se da este cambio y no solamente quedarte con tu opinión y con lo que tú crees. La idea es pedirle a toda la gente que esté interesada en temas de movilidad, urbanismo, espacio público, ciudades sustentables, sustentabilidad, etc. que participen con sus ideas, proyectos, ideas, talleres de cómo quieren ayudar a transformar las ciudades en ciudades más seguras y sustentables. Mexico City will be the host country in 2017, from April 19 to 23, with different locations, mainly in the historic center. With information by Arturo Moreno and images by Oscar Valencia, NotiMex.